La Torah nos está contando lo que tiene que decir el que trae las primicias al Betamigdash delante de Acabos Barujú. Todo un texto, ayer dijimos una parte y vamos a seguir hoy a otra parte. Dice así. Allá en Egipto nos hicimos como una nación grande, mucha, mucha populación. Nos hicieron el mal, los egipcios nos hicieron sufrir. Y nos dieron sobre nosotros un trabajo duro. Todo lo que se tenía que traer las primicias era por algo que se llama sentido de gratitud. Una persona le dio tierra, ya plantó, ya cosechó, sentido de gratitud. Tandé y agradecí a Borobolam. Las primicias de Borobolam. Una de las cosas básicas en el judaísmo es tener a Karatatou. Ser grato. A veces una persona está con un amigo y este amigo estaba allá abajo, no tenía parnazada, no tenía familia. Y este lo ayudó, le dio parnazada, formó una familia hermosa. Subió, de repente este amigo le hizo algo que no le gustó, ya se olvidó todo el pasado. Ya pasa a ser como el enemigo más grande que hay sobre la tierra. Y si lo puede enterrar vivo, mató a Bumanaim. Pero ¿cómo te hizo tantos favores? Usufructuaste tanto de él. El sentido de gratitud es básico en el judaísmo. Por eso que acá la Torah, cuando quiere decir cuál es el peor pecado capital que hizo Egipto, ¿cuál fue? Llegaron 70 personas. Se hicieron una populación grande. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que abrir las puertas más, escúchame. Hacen bien para el país. Sin embargo, ¿qué hicieron? Lo contrario. Y esto lo tiene que decir en voz alta. ¿Para qué? Para que vos no cometas el mismo error. Si no, la tendencia del ser humano es ser ingrato. No es la tendencia a ser grato. La tendencia es ser ingrato. Por eso que hay que decirlo hasta en voz alta. Y dice ahora la Torah. Cuando una persona tiene un problema, señores, tiene que obrar de esta forma. Van Itzaak, gritar. Gritar no hace falta que hable en voz alta. Pero sí, de lo más profundo del corazón. ¿Tenés un problema con la vida? Perdón, con la vida. Ya, dirigente directamente a Boreolam. Encerrate en un cuarto. Llorá. Pedite filá, Boreolam. Por favor, te pido. Lo más profundo. Van Itzaak, el asumero te aboteno. Va a ishmash. Ahí es cuando Boreolam atiende, escucha nuestros pedidos. Va a ishmash. Vio nuestro sufrimiento, nuestro esfuerzo, nuestra opresión. Cuánto fuimos suprimidos en Egipto. Va a ishmash. ¿Qué es el amacomazé? Zebet amigdash. Es el betamigdash. Y nos dio esta tierra. Una tierra que emana leche y miel. Ahora, parecería como que el orden en el pasum no es el correcto. ¿Cómo? Primero nos trajo el betamigdash y después a eres Israel. Al contrario. Va a ishmash primero nos trajo a eres Israel y después es el betamigdash, ¿no? Sin embargo, nosotros estudiamos en el Sefer Shemot, cuando dice el pasum, que los lleve a ustedes como los lleva el águila a sus crías, a sus criados, ¿sí? Dice ahí el leonatán Benamuziel, que se refiere que cuando venía a Israel tenían que hacer corban pesa, estaban en el desierto. ¿Qué hizo por la Olam? Los anané acabó, agarraron, alzaron a todo el pueblo de Israel, por abajo así. Los llevó hasta el haram moriá, hasta el betamigdash, hicieron al corban pesa y nuevamente los llevó para el mitbar. Entonces vemos de aquí que primero va a ishmash primero nos trajo al betamigdash, cuando hicimos el corban pesa. Y después vinimos a esta tierra que emana el Shemot. Esto es una explicación, otra explicación que se puede decir, ¿cuál es lo más importante de Israel, señores? ¿Qué es lo más importante de Israel? El betamigdash. Hasta hoy en día, uno llega a Israel, lo primero que quería hacer, a Kotel. Kotel era una de las paredes que había en el santuario. Imaginemos, perdón, en la casa, en la casa de santidad. Imaginemos lo que era adentro. Más adentro, cuando uno entra ya dentro de la azara. Entonces, ahí viene la macom. La finalidad, el objetivo, era traernos a este lugar. Entonces yo le agradezco por la Olam primero, porque estoy aquí, en este lugar. Ahí viene la macom. Después de ser el sabat halavutuash. También tenemos toda la tierra de Israel que emana el Shemot. Y ahora traje la primicia de los frutos de la tierra. Hashemotat aliyashem. Que me dista, Kado Shorqu. Me inahto, lo estoy dejando. Lifne Hashem erokeha. Lifne Hashem erokeha. Ya dijimos varias veces que en el Sefer de Barim, desde el principio hasta el final, Hashem erokeha aparece muchas veces. A veces en un mismo pasú, aparece tres, cuatro veces. ¿Cuál es el sentido? Generalmente nos olvidamos que todo viene de Hashem. Uno piensa, bueno, yo tuve la idea, yo con mi esfuerzo hice, porque yo, 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 habibi. Todo viene de Akosu al-Juh. Y lo tenés que repetir, y repetir, y repetir, para que nos entre dentro de nuestro corazón. Si la persona no repite, no repite, puede caer en esto de que, sí, sí, Borolam existe, Borolam me ayudó, pero quien hizo las cosas fui yo. Entonces, por eso, estoy dejándolo delante de Borolam. Y hay que apostanarse delante de Dios, tu Dios. Y ahora viene el pasú más bonito que tenemos en esta pera ya, señores. Atención. Besamastá, besolató. ¿Cuál es la finalidad del ser humano en este mundo? Estar alegre, estar feliz. Pero ¿cuándo puedes estar alegre y estar feliz? Cuando vos reconoces que Borolam te dio todo lo mejor para ti. Lo que vos precisás, Borolam te dio. Siempre era alrededor. Besamastá, besolató. Si la persona tiene esa visión, siempre está feliz. La tristeza no entra dentro de él. El otro tiene más. Bueno, ese es el top de él. Eso es lo que Borolam le predestinó a él. Pero a mí, no me merezco nada. Y todo lo que me dio Borolam es algo impresionante. Me da vida, me da salud, me da familia. Puedo ir, puedo venir, puedo sustentarme. Si la persona tiene esta visión, toda la vida es alegría. Y eso es lo que nos pide ahora Borolam. Traje las primicias. Había gente que podía, otra que menos podía. Lo principal es que sepas saber dar valor a la vida y alegrarte en la vida. Besamastá, besolató. Aseo natal lejá, así me lo queja nuevamente. Que te dio a ti, a causa de lo juro. Un veteja. Tu familia, tu hogar. ¿Cuánto hay que arrepentir este pazuco hoy en día? Siempre estamos viendo a ver cómo es el otro, qué hace el otro. No. Veteja, mira tu cosa, mira tu familia, mira tu hogar. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer para que mi familia esté mejor? ¿Para ser más, este, mejor marido? ¿Mejor padre? ¿Mejor abuelo? ¿Mejor hermano? No, fíjate siempre en ti y no te fijes en los demás. Hasta ahora sí. Vos, también tenés que fijarte, ¿sabés en quién más dice Boraholá? Ve al Levi. Este que trabaja para ti en la Kedusha, en la santidad. ¿Qué hacía el Levi? El Levi nos levantaba el espíritu. Nos tocaban los instrumentos musicales. Hay un sharín. Nos cantaban. Parece a priori una cosa que no tiene mucho sentido. No, no. Es todo. Yo siempre digo. Venía un Betakéneset. ¿Quiénes son los Levíms de hoy? Los hazanim. Si el hazán no es bueno, ¿cómo es la tefila? La gente no sabe ni dónde está, ni por dónde va, ni... O si se come las palabras. Ya pasa a ser todo el zibur. Está diciendo la tefila sin ganas. Pero si el Levi, si el hazán es bueno y canta con emoción, con pasión, ya pasa a ser todo diferente. Pero para esto hay que apoyarlos. Hay que darle valor. Ve al Levi. Y después, ve a Gera, ser de Kirbeja. Señores, en la Torah hay 36 veces, escuchen bien, que me dice cuánto tengo que respetar al converso. Se refiere aquí que está bien convertido, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque generalmente la persona rechaza a los que no son como él. ¿Sí? Tiene un rechazo. Y la Torah no quiere que tengamos ese rechazo. Una vez que ya es Gera, es parte del pueblo. Y hay que recibirlo como si fuera uno más del pueblo. Por eso que aquí, cuando están entregando las primicias, la Torah te pide esto. Le trata a Yem que tengamos esta visión, este pensamiento. Cada uno a ver cómo poder mejorar interiormente. Más ahora, no de Yelul. Y lo principal, que estemos siempre alegres y felices. ¿Cómo se refiere el proceso de la ciudad de Oralpohia? Y sólo hay que firmar, ¡Gracias! ¡Combra es la tecnología de la ciudad! ¡DANías! 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 ¡DANías!